El consumo interno, no así tanto ahora en este fin de semana, que es un fin de semana muy particular. Exactamente. Es muy particular porque, bueno, si bien es el Día del Padre, pero hay elecciones. Exacto. Entonces, por supuesto que la veda electoral ya hace que... Ya corta, hace un corte ahí. Claro, porque no hay eventos, no hay... No hay actividades como suelen haber. Ya la gente se cuida, seguramente habrá un movimiento que algunas personas vendrán de afuera, algunos visitantes, por el Día del Padre. Eso sí, seguramente habrá un movimiento, pero lo que es la gente de acá y algo ya se va a cuidar en el traslado. Tengo entendido, sí, que mucha gente sí se va. Más que la gente que venga, hay gente que dice, bueno... Y se va porque son muchos días, ¿no? Son muchos días y se va a nuestra vecina, a nuestro vecino país de Paraguay. Claro, exacto. Sí, muchos me han pasado una estadística de que, bueno, muchas reservas de argentinos, no... Bueno, más del NEA, o sea, de argentinos me refiero Corrientes, Chaco, Formosa, que emigran para Paraguay, hay una buena cantidad de reservas. Y bueno, no sé, tal vez sí, ojalá que el paraguayo sí venga para acá el turista de Paraguay, de Brasil, ya que ellos, por supuesto, no tienen elecciones. Y tal vez sí vengan a visitarnos. Lo que pasa es que ellos no tienen fin de semana largo. Somos nosotros los del... O sea, este fin de semana largo es de un turismo interno, 100%. Y ustedes ya se dan cuenta, en estas fechas, ustedes ya saben la capacidad hotelera, si está a full, si no, o sea, eso ya ustedes lo ven a simple vista y dicen, no, este fin de semana... Porque me pasó alguna vez de llamar al hotel porque vienen algunos familiares y dicen, no, no hay más capacidad hotelera. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no hay un hotel en resistencia? No, hay fechas que no hay. Hay fechas que no hay. Reconocemos que tenemos una escasez de plazas hoteleras. Estamos, sí, viste que se han cerrado algunos hoteles en la pandemia, se han vuelto a abrir, pero igual la ciudad se va posicionando como turismo de evento, como turismo de reuniones, corporativos, y va quedando cada vez con más necesidad de plazas hoteleras. Yo creo que pasa por ahí, necesitamos más plazas hoteleras, como vos bien decís, un fin de semana largo, viene un evento, 4.000 personas, 3.500 personas y nosotros ya, no hay más plazas, eso pasa. Claro, cuando hay, claro, como decís, los eventos, los partidos de fútbol, que ahora todo lo que está convocando, todos los últimos eventos que hemos tenido en estos últimos dos años. Sí, sí, ahí se notó, se notó porque enseguida con 4.000, 5.000 personas. Claro, si había dos eventos juntos. No, la superposición de eventos es un tema que nosotros lo venimos trabajando siempre en agendas de no superponer eventos, porque tal vez un fin de semana explota y el otro fin de semana nada, viste. Entonces, trabajamos siempre junto a la municipalidad, junto al Instituto de Turismo de la provincia, trabajamos en una agenda coordinada. Pero si no, o sea, que lo que también reditúa y hace sostenible a la actividad que uno trabaje todos los fines de semana, que uno tenga una sostenibilidad en lo que es el consumo y la rotación, obviamente, de lo que es el turista. Porque con un verano no se hace nada, pero nosotros necesitamos, sobre todo la parte hotelera y, por supuesto, la gastronómica, que todos los fines de semana haya visitantes, haya huésped, sea por, como te digo, eventos corporativos, familiar, día del padre, lo que fuese. Y, por supuesto, estamos muy expectantes también del nuevo hotel, que se está por abrir, así que, la verdad, qué lindo. Ay, sí. ¿Qué nivel es ese hotel? Ay, no. Por favor. Yo me quedé impactada, porque, por supuesto. Pero hasta inclusive, lo lindo, ¿no? Que vos decís, no sé, me quiero ir a dormir una noche y despertarme con un desayuno y una vista. Va a dar. O estar en un fin de semana, estar en la pileta. Va a dar para todo eso, porque tiene una estructura increíble, un spa, los restaurantes. La verdad que uno se maravilla ante las inversiones. Claro, la inversión de la infraestructura, ¿no? Eso no se hace con poco. Y la calidad de, bueno, del diseño, la arquitectura, que realmente es grandísimo. Es grandísimo. Ay, hermoso. Está en la entrada de la ciudad. Sí, sí. La verdad que me parece estratégico el lugar. Sí, yo creo que eso también, por supuesto, que también levanta la categoría de nuestra ciudad. La gente viene, sobre todo, el turista extranjero busca hoteles de cinco estrellas. Sí. El paraguayo viene y quiere cinco estrellas, el brasilero también. O sea, por ahí el turismo interno, sí, tal vez por una cuestión económica busca algo, pero a ellos que les conviene el cambio, busca ese tipo de producto. Olvídate, por favor, por favor. Y así se alojan en estos hoteles y, por supuesto, que también comen en nuestro restaurante, como decíamos, consumen nuestro kiosco, nuestra farmacia y eso es lo que... En la cadena. En la cadena. También se vio mucho después de la pandemia, la gastronomía se movió. Es impresionante lo que hay. Es que sí, se posicionó, es un producto... La gastronomía es uno de los productos turísticos que más tracciona, no es porque yo sea gastronómica, pero la verdad que es un producto turístico. La gente va a un destino a comer, va a probar, a dormir y a comer. O sea, si vos no... Yo siempre digo que la gastronomía y la hotelería es la columna vertebral del turismo. Como si vos no tenés dónde comer y dónde dormir, no podés hablar de... Claro, no podés hablar de un destino turístico. No, ha sido plenamente así. Entonces, y bueno, y después, obviamente, con las inversiones, con la calidad que uno va ofreciendo en este rubro, en esta actividad, y que también, lo vuelvo a repetir y siempre lo voy a decir, nos debemos sentir orgullosos también de la calidad de restaurantes, de bares que nosotros tenemos en la ciudad. O sea, la gente cuando viene de afuera, admira la movida. Tienes mucha movida de noche. Claro, tenés movida nocturna. Vos venís a Resistencia, la noche que hacés, te vas a un bar. Sí. Exacto. Ahora hay muchos bares, porque ha crecido después de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Porque antes... ¿Cuántos bares? Antes había... No, no conozco todos. Había algunos nada más, pero ahora hay muchos nuevos que algunos... No los conozco algunos, pero sé que están ya en la Sarmiento, se ha convertido como... En un corredor gastronómico, se van armando polos. La Paraguay. Claro, entre lo que es Sarmiento y Paraguay. La Valle, la Prida, ese sonante. Eso es algo que nosotros también venimos trabajando mucho, siempre con la municipalidad, porque se necesita ordenar también los sectores gastronómicos, las rutas gastronómicas, los polos gastronómicos, como uno lo llame, ¿no? Nosotros tenemos polos gastronómicos muy interesantes, porque sabemos que, por ejemplo, en el verano, todo lo que son las avenidas, todo eso con un producto, sabemos todo, como decías, la Prida con jóvenes, la Sarmiento, que también se está posicionando, las cervecerías artesanales. Eso es como impresionante. Los Fultrack, los Fultrack, cómo los ordenan para que estén en un lugar, para que en cada evento estén reubicados, con calidad, porque también ese tipo de formato necesita también un orden, una seguridad. Nosotros institucionalmente trabajamos mucho en lo que son los cursos de buenas prácticas en manipulación de alimento, que si bien son formatos que están, son un Fultrack, pero tienen el agua, tienen su carnet de sanidad, tienen su capacitación en lo que es cómo manipular la comida, tal vez en... Aparte en un lugar más reducido, ¿no? Sí, sí. Tienen para evitar accidentes. Contaminaciones, accidentes y todo eso. Entonces tratamos de que todos los formatos gastronómicos tengan calidad, tengan calidad porque eso también hace primero a una ciudad segura, a una ciudad visible, a una ciudad linda. La gente viene y ve un ordenamiento. Que quiera regresar, ¿no? Ah, claro. ¿A quién no le gusta ir a un lugar y ver algo lindo? O sea, la gente que se traslada así por turismo, le gusta ir a lugares lindos. Y yo creo... Yo amo resistencia. De uno... Conozco la ciudad de punta a punta y tenemos un potencial increíble. Es una ciudad maravillosa donde, fíjate vos, el sector empresario, los jóvenes, los cerveceros, todos estos bares que abren de gente joven, con unas ganas, con una motivación, porque yo hablo con mis colegas más jóvenes, ¿no? Porque yo ya tengo varios años de gastronómica. Y digo cómo les gusta, cómo invierte, cómo se juegan, cómo ellos están todo el tiempo en la innovación, en esos bares modernos, con un público renovado. Y es muy lindo, es muy lindo que la gente invierta aquí en nuestra ciudad, que se juegue, que se arriesgue. Y eso es lo que se ve, porque se ve reflejado. Si no, uno no vería tantos lugares, tan bien puestos, con una estética. Y de eso también debemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? De estos productos turísticos, tanto la hotelería, con un servicio que fue muy golpeada también por la pandemia, muy golpeada. Y sin embargo, hoy hoteles de 70 años, 75 años después de haber recibido, no solamente cimbronazos de la pandemia. Nosotros sabemos que estamos en un país con todo el tiempo que nos tiene en una adrenalina constante. Minuto a minuto. Minuto a minuto. Entonces, también sobrevivir a todo eso es importante. Debemos apostar, debemos respetar también a lo que son los empresarios, porque no es fácil. No es fácil. No es fácil. Una pandemia que fue como muy complicada. Exactamente. No es fácil jugarse, porque más fácil es agarrar, irse o buscarse tal vez otro sector, un sector público que tiene, por supuesto, todo su respeto, pero el sector privado también merece su reconocimiento. Su reconocimiento, porque es todo el tiempo estar en la creatividad, en la inversión, en qué gustan y eso es muy valorable. Y hoy la ciudad tiene un color, tiene algo lindo que hace nuestra gastronomía. Y eso a nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Qué lindo. La verdad que me encanta. Vero, ¿te animás a las cartas del tarot? Ay, me encanta. ¿En serio? Esto es una sorpresa, como que no me va a gustar, por supuesto. ¿Cómo viene para este año, Vero? ¿Cualquier carta que se quiere que de una de abajo se quede en el medio? ¿Cómo viene en todo? O en todo. En general, amplio. El panorama te va a mover. ¿Pero cuál se quiere abajo del medio? La que tenga más bronca. Sí, o la que le tenga más amor. A ver, eso, ahí, la que le tenga más amor. Con la mano al coro. Con la mano al coro. Ahí, amor. Y yo soy zurda, así que saco con mi mano dominante. Mira, es mi mano dominante. Bueno, ángeles. No se asusten con el nombre, porque a veces no es nada malo. Ángeles de la muerte, se llama la carta. Pero no se preocupen, no es nada de otro mundo. Esta carta, lo que te representa mi amor a vos, es... ¿Cómo te puedo decir? Como veo acá, mucho crecimiento profesionalmente y la parte emocionalmente de vos. ¿De qué hicimos vos? Géminis. Géminis. ¿Ah, ahora es tu cumple o ya fue? Fue el 4 de junio, hace nada. Nada. Sí, sí. Nada, hace poquito. Géminis. Puede ser que te pase, tipo, así como frío-calor, frío-calor, tipo, menopáusica, pero no de emoción, de tipo, hoy sí quiero, mañana no quiero, sí. Es como que... Como buena geminiana. Exacto, muy convenio cambiante. Como buena geminiana. Pero mala de eso es como que tenés enfocado lo que querés, digamos, mala que a veces como que te desvía un poco, ¿viste? Porque la gente geminiana es como que les cuesta a veces de ser seguro de uno mismo. No sé si te pasa eso. Sí, seguro que sí. Pero es como ahí, no, si lo hago, no lo hago, si lo... Como que alguien le va a tomarle un pujón capaz de tu familia. ¿Está casada? No, 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 soy soltera. ¿Solterita? ¿Pero está con alguien? Divina esa. Ay, vos me preguntás cada cosa. No veo a alguien por eso. ¿Tampoco? Veo a alguien. Sí, sí, sí. Una alegría tenés, me preguntaba. Veo a alguien. Veo a alguien. Veo a alguien. Veo a alguien. Pero soltera nunca sola. Hay una, claro, por supuesto. Veo acá que no está sola, que para que ese pujóncito te está dando. Esto es un... Sí, veo bien esa relación. La veo bien fortalecida, muy sexual. ¿Me estás mandando al frente? Me estás incinerando. Por favor, te lo fui. Le agarró calor y me agarró a mí. Sí, yo me puse queche también yo. Ah, lo veo muy bien. Me gusta porque aparte es una mujer que tiene mucha luz. Tiene mucha luz, siempre está simpática. Puede ser que te pase cosas y bueno, ya está. Es como que te rebala al camino, sí, la vida de un búberon. ¿Sabes cómo que...? Porque puede ser también que vayas a la gente, hay que te mira. Hay mucha gente que te mira. Pero, bien, uno sigue. Totalmente. ¿Te parece que está bueno? Me encanta. Bueno, gracias. Sí, me encanta. Me encanta porque sí, coincide. Es mi filosofía de vida. Yo creo que uno también sienta sus cimientos en una filosofía y mi filosofía de vida siempre va en eso, en el poder dar, en el poder estar bien, en el poder ayudar. A mí me hace muy bien poder ayudar, poder... A veces uno ni se da cuenta de la manera en que ayuda, con una palabra, con un gesto, con un abrazo. O con un escuchar nada más, sin dar consejo. Porque viste que siempre somos los que damos consejo, ¿no? Sí, uno no dimensiona a veces lo importante que es eso, sentarte, escuchar. Y eso, la verdad, que te llena, te gratifica. Siempre haciendo el bien, por supuesto, pilar fundamental. El bien terminar aquí, como dicen. Exactamente, siempre haciendo el bien, con amor, con buenos sentimientos. Y a veces también, si por ahí, como decís, no sabemos qué queremos, cometemos sin querer errores, tampoco condenarnos. Exacto. Tampoco condenarnos. Y no, bueno, ver, viste, porque si no estamos todo el tiempo culposos, viste. Y no, también ser humanos. Y en ese sentirnos humanos, también aceptar nuestras miserias, nuestros defectos. Y, por supuesto, al reconocerlos, porque primero debemos conocernos a nosotros mismos. Y en ese reconocimiento, por supuesto, mejorar. Esa es mi filosofía de vida, mi pilar. Y me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimas satisfacciones. Se lo puede ver a la vista. Se lo puede ver a la vista, tiene mucha lujo eso, ¿eh? Y eso que recién la conozco. Muchas gracias. Es una persona maravillosa. Bueno, Vero, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que andás a mil todos los días, así que gracias por venir. Pero también el tiempo es algo valioso y es lindo entregarlo. El tiempo también, darnos este momento. Y les vuelvo a repetir la agradecida y me honra que me hayan invitado. Por favor. Gracias a vos. Así que bueno, gracias. Por favor. Gracias, gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Y ya. ¡Suscríbete al canal! Gracias.